¿Qué es la gestión primaria? El Estado todo está armando un engranaje que hoy pasa por una puerta única en INPO. La cédula de identidad también es un proceso que se hace rápido, pero nosotros inmediatamente que llega los inscribimos en la escuela. El alumno viene y viene con 12 años generalmente o va a sexto o va a quinto. Luego los maestros en este diagnóstico que se hace en el día a día van viendo, capaz que lo dejan en sexto y pasa a trabajar en quinto en matemáticas. Esto es propio de cada escuela. Yo creo que lo que hay que tratar, primero que nada, que el que viene se sienta con sus pares, en un buen relacionamiento afectivo, en un clima de bajo riesgo y después de allí aparecen los saberes. La gente tiene que entender que este es un proceso de enriquecimiento, que es muy importante poder tener la puerta abierta y poder aprender de otras culturas. Gracias. 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 Gracias.